Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Derivado del operativo migratorio que se implementó por el gobierno del estado, se logró la detención de tres sujetos que trataron de sobornar a elementos policíacos, ofreciéndoles ciertas cantidades de dinero para evitar ser detenidos, ya que se les relaciona el tráfico de indocumentados. Santiago de Jesús Espinoza de Guía, coordinador de agentes del Ministerio Público, dijo que las personas serán puestas a disposición de un juez por este delito y que se les investiga para saber si tienen relación en el señalamiento que se les hace del tráfico de indocumentados, ya que al momento de su detención venían solos y trataron de sobornar a los policías por causas que se desconocen. Como resultado de los operativos migratorios de Raya, y en cumplimiento a la función de esta dependencia, verificar que la asociación de la ciudadanía esté asegurada o esté exhorta de un delito existente. Obviamente han caído personas aquí que han cometido el delito de cohecho, pues se está analizando ahí la integración de las carpetas para, en su caso, judicializar los asuntos. ¿Solamente por este delito no será visto? Algunos vienen con cohecho y amenazas, ¿verdad? Y hay otro que viene ahí con posesión, con narcóticos. Son varios detenidos, como te digo, son varios casos. Están analizando para ya sea, por ejemplo, los de posesión y los de corpación, y amenazas también se van a judicializar. ¡Gracias!